Y directivos de la empresa estatal Rusa Rosneft llegarán este viernes a Venezuela para afianzar alianzas estratégicas energéticas con el gobierno del país suramericano. Veamos. Se trata del encuentro que ha sido anunciado por el vicepresidente venezolano Tarek Laisamy y busca ampliar los acuerdos de la nación caribeña con otros mercados ante el bloqueo económico impulsado por el gobierno de Estados Unidos. El funcionario indicó que Moscú y Caracas cuentan con más de 261 acuerdos en los sectores agrícola, petrolero, gasífero e industrial. Señaló igualmente que una importante institución financiera rusa es uno de los inversionistas más grandes con los que cuenta Venezuela para el desarrollo de proyectos energéticos. Arriba Venezuela, llegan a Venezuela los altos directivos de la empresa estatal de petróleo rusa, Rosneft, a cerrar las alianzas energéticas y vamos a comenzar a comercializar nuestro petróleo en moneda distinta al dólar.